Bueno, vamos a alimentar a la mona y al toro Siloé, hoy domingo 24 de julio del 22. Ahí ya están llamando los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé y el toro llama. Vamos bajándole la comida a estos dos animales. Al toro Siloé y a la mona, dos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Continuamos en la alimentación de los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé. La mona y el toro Siloé, ya viene el mosco dándole comida a los ejemplares también acá. Hoy domingo 24 de julio del 22. Ahí le damos comida a la mona. A la mona, el mosco alimentando pues al toro, a la mona de Siloé. Los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé y el resto de las vacas. Siloé también en el toro, Siloé también en el toro y en la alimentación de estos dos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy domingo 24 de julio del 22 a un día del cumpleaños 487 de Cali. Continuamos con la alimentación de los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé. El toro Siloé y la mona. Hoy domingo 24 de julio del 22. Vamos a llevarle la comida. Ahí está llamándonos. Y ahí ya vamos a entregarle la comida. El almuerzo de hoy, de hoy domingo 24 de julio del 22. Una temperatura de 24 grados centígrados. Siloé te vení tú, Siloé te vení tú. Ahí está el toro, como nos miran, vamos a ver. Esperando que nos ladre por última vez para ir a llevarle. Ahí ya, nos está llamando el toro Siloé. Todos estos animales son muy inteligentes y amón de la mona también. Ahí está el toro Siloé. Vamos buscando cómo sacar la comida. Hoy es domingo 24 de julio del 22. Así está el toro Siloé. Amarrado. Aquí en el lado otro también. Ya se llevó la primera parte. Alimentando a la mona de Siloé y al toro. Que ya él es un hombre de Siloé. Los dos de infraria del Museo Popular de Siloé. Hoy domingo 24 de julio del 22. Vamos a ver qué va a hacer con él. Con esta otra bolsa. Había sacado una. La primera vez la va a comer. Hoy es domingo 24 de julio del 22. La temperatura de 24 grados centígrados. Llovió toda la mañana. La noche anterior. El día de ayer. Estaba húmedo. Esta parte del pulmón ecológico del río Peñalejo. Aquí tenemos al toro Siloé. Alimentándose hoy. Domingo 24 de julio del 22. Ya vamos a llevarle la comida a la mona. Pero vamos a ver qué hace el toro. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Otra vez. Trata de sacarlo. La voltea. En la alimentación del toro Siloé y de la mona. Los 12 templares del museo popular de Siloé. Hoy es domingo 24 de julio del 22. A estas horas del mediodía con un fuerte calor. Se está terminando el tour de Francia en este momento. Y continuamos con la alimentación de la mona y el toro Siloé. Los dos ejemplares del museo popular de Siloé. Acá en la barriada de Cali, Colombia, Suramérica. Hoy es domingo 24 de julio del 22. Tenemos pues a estos ejemplares del museo popular de Siloé. Y el resto de los ejemplares. Un día fresco. Un día tranquilo. Este es Siloete en YouTube, Siloete en YouTube. En la alimentación de los ejemplares del museo popular de Siloé. En la mona y el toro Siloé. Este domingo 24 de julio del 22. En el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria. En Colombia, en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Esta la mona que sigue comiendo. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube. Cuidémonos mucho. Hacemos esta poca para disminuir la velocidad de la pandemia. Recuerden que hoy es el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Y los casos han pasado a 238 en la última semana en cuanto a fallecimientos. Por eso es de vital importancia que se les evita la mona. No, por aquí no está. No la veo. Bueno, aquí estamos con el toro Siloé y con la mona. Los dos ejemplares del museo popular de Siloé y Mosco. En la alimentación de estos dos ejemplares del museo popular de Siloé. Hoy domingo 24 de julio del 22. Continuamos con la alimentación de las vacas acá en el Colomón de Colomón de Colomón de Colomón de Español de Español. Mientras el caballo allá está haciendo su ejercicio natural. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube. Estamos en la alimentación de la mona y el toro. Los dos ejemplares del museo popular de Siloé. Siloete en YouTube. Continuamos con la alimentación de estos ejemplares del museo popular de Siloé. Hoy es domingo 24 de julio del 22. 24 grados de temperatura. Y seguimos en la alimentación de estos ejemplares del museo popular de Siloé. La mona de Siloé que tiene tres meses de embarazo. Alimentándose hoy domingo 24 de julio del 22. Con una temperatura de 24 grados centígrados. Estamos en el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Al fondo nuestra hermosa barría. Bueno, hoy es domingo 24 de julio del 22. Estamos dentro del embalse del río Cañoralejo. Acompañado de estos hermosos ejemplares. De estos equinos. Con una temperatura de 27 grados centígrados. En el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Recordamos que el día de ayer fue un día muy lluvioso en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriga de Siloé. Pero afortunadamente no sucedió nada en cuanto a la parte física. Las quebradas están en su cauce natural. El río Cañoralejo en su cauce natural. Y estamos pues dentro del embalse del río Cañoralejo. Haciéndole este día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Acompañado de las palomas, acompañado de los caballos, de las vacas. Un día muy caluroso. Y ya vamos a contarles un poco. Qué ha sucedido con la pandemia en la última semana. Hasta que tuvimos información. Del 15 al 21 de julio. Fue el último informe que dio el Ministerio de Salud. Recuerden que el 30 de mayo, para el Gobierno Nacional, acabó la emergencia sanitaria. Y nosotros seguimos insistiendo. Lleamos 24 días de la pandemia sin emergencia sanitaria. Esta información del 15 de julio, el 21 de julio. Que da el Ministerio de Salud. Nos dice que en esa semana, en esos seis días. Se presentaron 24.127 nuevos contagios. Fallecieron 238. La semana anterior, del 8 al 14 de julio. Habían fallecido 163 colombianos. Y aumentó, pues, en la última semana a 238. Se recuperaron 22.038 colombianos. Se hicieron 107.855 pruebas o muestras. Y desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.247.634 colombianos. Han fallecido 140.603. Se han recuperado 6.052.853. Se han hecho 35.889.624 pruebas o muestras. Y casos registrados por la pandemia hasta el día 21 de julio, 27.199 personas que están en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en cárceles, en fincas, en apartamentos, en condominios. O en viviendas del territorio colombianos. Repetimos. Del 15 al 21 de julio, se presentaron 24.131 los contagios, 238 fallecimientos. Y hay 27.199 personas todavía enfermas por la pandemia. Esa es la información que tenemos hasta el día 21 de julio. Ya hoy 24 a 3 días, pues sabemos que deben de haber crecido los casos, casos nuevos y los fallecimientos. Pero solamente tenemos la información hasta el 21 de julio. Y esa es la que estamos registrando. Cada 6 días registramos eso. Y los jueves, en la tarde, el Ministerio de Salud saca la información de la última semana. Nosotros aquí la vamos dando. El Ministerio de Salud está sugiriendo que usemos tapabocas. Pero ellos mismos quitaron la norma que decía que debíamos de usar tapabocas en lugares cerrados o abiertos en determinados sitios, en el transporte público. Ya eso no es obligación. Si la gente quiere, cada uno toma la decisión. Pero debido a que están aumentando los casos de contagios y los fallecimientos, parece que el quinto pico de la pandemia se va a incrementar esta semana. Y todavía no se sabe qué medidas se van a volver a tomar otra vez o retomar de las medidas que se dieron desde el 6 de marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia en Colombia. Repetimos, hoy es el día número 24 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. Desde la variedad de Siloé, en el pulmón ecológico de Río Cañalejo. Este ha sido el día 24 de esa pandemia sin emergencia sanitaria. Acompañado de los equinos, acompañado de las vacas. En este hermoso lugar donde el cantar de los pájaros es cotidiano. Si lo veis en YouTube, si lo siente en YouTube. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para inmediato de la pandemia. Parece que este sol de lluvia nos va a llevar a que llueva más en las horas de la tarde o la noche de hoy, domingo 24 de julio de 2022. Chao, chao. Seguimos en más videos para todos ustedes. El resto de la tarde y la noche de hoy, domingo 24 de julio de 2022. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 24 de julio de 2022. Estamos desde la parte interna del embalse del río Cañalejo, acá entre las comunas 19 y 20, el sur occidente de la capital del departamento del Valle del Cauca. Con una temperatura ya de 27 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia. El día de ayer estuvo lloviendo fuertemente en la ciudad, pero especialmente aquí en la barriga de Siloé. Afortunadamente no se presentaron ni del borde de quebradas ni del lizamiento, sin tampoco este el río Cañalejo. Creció un poco, creció la quebrada de Guarrús, la del Indio, la Isabel Pérez, pero no pasó a mayores. La lluvia no ve tan contundente y hoy hay amenaza de lluvia, ya prácticamente terminando este séptimo mes del año, que normalmente es verano. Ya comienza el mes de los vientos en agosto, pero que por el fenómeno de la niña pues tenemos esta situación. Esto es muy bueno para los animales porque el pasto crece, muy bueno para las plantas, para los seres humanos también, sino que a veces se presentan situaciones difíciles en cuanto a deslizamientos en el territorio y eso es preocupante. Bueno, hoy es domingo 24 de julio de 2022, estamos en este informe ambiental de nuestro gestor de Torfayos Pinotado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad. Aquí estamos en el video, estamos viendo pasar una iguana a lo largo, a ver si la vista no nos falla. La vimos al lado de allá, vamos a acercarnos porque esta es de lo hermoso de este espacio donde podemos ver diferentes animales y nos pareció ver una iguana en este lado. Vamos a ver si la podemos captar en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Torfayos Pinotado, la vimos pasar desde lejos, ojalá que así allí va. ¡Qué hermosura! Mírenla, 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 ahí va en el árbol, ahí va, va subiendo, va trepando, hermoso ejemplar. Lo que pasa es que como se camufla, pero ahí está la iguana. No nos falló la vista, la vimos que estaba por acá en el terreno y ahí va subiendo, ahí va subiendo, ahí va subiendo. Mírenla, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, vemos pues la iguana que va ascendiendo. Afortunadamente todavía tenemos una buena vista, la vimos exactamente aquí en este montículo y ya la tenemos en la parte superior de este árbol, acá en el embalse del río Cañabalejo. Hoy domingo, 24 de julio de 2022. Ahí está la iguana. Ahí la vamos ubicando, a ver si ustedes lo alcanzan a observar. Bueno, en caso de que siga lloviendo y se presente alguna situación de riesgo físico en la comuna, con mucho gusto haremos un informe especial. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. La Mona y el Toro Siloé siguen comiendo, los dos compañeros del Museo Buenas de Siloé. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, este es el río Cañabalejo, las quebran de sucrecia natural, el cable operando normalmente y la iguana sigue subiendo, sigue escalando. Ahí se va moviendo. A ver si le alcanza a los teos de observar, nosotros con la vista sí la vemos. Bueno.